Este es el otro video. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Arratza León. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Bonjour. ¿Tú lees bien? ¿Cómo se va? ¿Cómo te te llama? ¿Estás bien? ¿Estás hablando francés? ¿No hablas francés? ¿No hablas francés, nena? Ya está, ya está. ¿Qué tal estás? Sí, no hablas francés. ¿Qué guapísima vienes? Pero vienes con unas buenas sombreras, ¿eh? Uy, estoy volvieron los ochentas. Bueno, o volvió... Y lo comía, ¿o no? Volvió el abrigo de alguien que... Lo comía en total, con lo que a mí me gusta. Sí, lo comía, pero no. Además de una señora. ¿No te queda grande o qué? No, es oversize, es así. Qué bueno. Está hecho para mí, a medida, mira qué divino. Qué estupendo estás, Eloisa. Abrigado, porque pasé un frío en París. Bueno, cuéntanos. Claro, claro, claro. Adelántate, cuéntanos. ¿Qué es lo mejor que has visto esta semana? ¿Qué es lo que has hecho? Haznos un pequeño resumen de lo que has estado haciendo ahí en París. Estuve en la calle. Estuve en la calle, observando, mirando. Me encontré con un montón de gente famosa y, sobre todo, unos looks urbanos impresionantes. Arte andante. Qué bueno. ¿Te parece que veamos una pequeña muestra de todo el trabajazo que has hecho allí? Venga. De todo, vamos, los desfiles donde has estado, los showrooms, la calle, los influencers, los actores, las actrices. Bueno, todo glamour en este video. Video. Que es como video. Fashion poses. París, será toujours París. La ruta de la revue. Bienvenidos. A París. Malgré la oscurité profunda. Estamos en el Hotel Crion. Estamos en el showroom de Giovanni Vanding. Es un showroom con modelos en vivo y en directo, con maniquines de verdad. Tendencia total de Chanel, pantalón tipo chándal debajo, falda arriba. Me encantó. Vinimos al desfile de Arrimani y hay un montón de estrellas que pasaron. Céline Dion, Dakota Fanny. Mirá todo, resumido. Estoy congelada. Ya te lo dejo ahí, para que tú lo veas. Terminó ya. Cansadísimos. Fuerte aplauso para Loisa Patat por el enorme trabajazo que ha hecho allí con todas estas nuevas tendencias. Oye, cuéntame, ¿cómo está esa primera semana, esa primera gran semana de la moda que lanza un poco las demás semanas de la boda? Era la segunda, era la primera femenina, la semana anterior había estado la moda masculina, pero sí, es el gran lanzamiento mundial de todas las Fashion Weeks, que justamente ahora empezó la Fashion Week de Madrid. Pero bueno, no puedo estar en todos sitios, me tocó la de París y ahora estoy aquí en qué me estás contando. En cualquier caso, la semana que viene hablaremos de la Mercedes Fashion Week, que también hay cositas importantes que decir. A modo de resumen, ¿va a haber muchas variaciones en lo que son las nuevas tendencias que vienen para el 2019? Sí, a ver, yo vi de todo. Es como que están todas las tendencias en un mismo sitio, tanto en los desfiles, que fueron majestuosos. A mí lo que más me impresionó es la calle, la gente, cómo lleva su estilo, lo que hablamos el otro día. Hice un poco de Cool Hunter y miraba cómo la gente de a pie en París, que es gente de todo el mundo, porque es como el gran planeta resumido en una ciudad, cómo se vestían, cómo combinaban los estampados, los colores, los calcetines, los zapatos. Bueno, me volví loca. Te volviste loca. Ya te volviste un poco loca cuando saliste a la calle con nosotros a hablar del street style que teníamos en Euskadi. Si te parece, vamos a hablar de ese street style que viste en París. Sí, porque hicimos una piña vasca, vasca argentina, y me encontré con un gran fotógrafo, Ángel Robles, que es un fotógrafo que captura los street style. Entonces, todas estas fotos me las mandó él, las elegimos y vimos estos looks de tanto influencers como actores y gente que simplemente iba caminando por la calle. Empezamos por los chicos, que siempre me decís que nunca te traigo chicos. Qué maravilla, Loisa, cuánto te lo agradezco. Tenemos desde el look, desde el que iba cowboy, desde el que iba un poco hippie, luego mucho abrigo oversized sobre o chaquetas biker, o americanas, zapatillas, hay de todo. Pero déjame decirte, o sea, ¿la gente va así en París? Sí, y a menos cuatro grados. A menos cuatro grados, Iván, como un auténtico cowboy que se escapa de una película. Sí, sí, sí. Y además, combinando muchas botas de colores. ¿Qué atrevidos, no? Sí, muy atrevidos. Ahí, en su mundo, cualquiera va, ve lo que coge en el armario, se lo puso y salió a la calle. Háblanos uno por uno, rápidamente, de qué es lo que estamos viendo. Bueno, se vio mucho, va a seguir la tendencia de las zapatillas, tanto para usar en trajes, para usar espor o de vestir. Se va a ver mucho la logomanía, es decir, llevar los logos de las marcas en todas las prendas, para ver si vas vestida de Dior, de Chanel, lo vemos en los hombres y en las mujeres. Un poco el chándalese a lo mejor. Sí, sí, ese traje, creo que es de Armani, si no, de Armani o Valentino, no me acuerdo. Sí, sí, aquí lo estamos viendo. Tenemos, en las mujeres se vio mucho, es muy común en los desfiles, cuando sos invitada a un desfile, ir del diseñador que te ha invitado, del diseñador que expone el desfile. Entonces, iban todas fabulosas, con los Dior, con los Valentino, así que vimos un poco de todo. Oye, los de cowboy, en serio. Me encantó, tenemos aquí un cómodo. Yo me quedaba ahí. No, pero aparte, este es un poco Vítel también, el cowboy, el Vítel y aquel que vino de Alaska, un poco así. A mí ya me gustaría formar parte de ese grupo de amigos, tiene una buena pinta, se lo tienen que pasar bien. ¿Y llevaba caballo? No, no, iba a ser. No, lástima. Bueno, vamos con las mujeres, hemos pasado por los hombres. Yo me encantan estas nuevas tendencias y que la gente sea tan... Bueno, este me encantó. Guau, guau. Además, quiero decir que guapísimos todos. Pelayo, Pelayo, sí, Pelayo. Te gusta mucho esto, lo que te digo, de usar capas, de usar la camisa oversize, la chaqueta arriba, la biker ahí. Este look me encantó porque lleva la biker debajo y arriba un abrigo. Estamos hablando de que hace mucho frío, entonces... Pero eso es conocido, ¿no? Sí, sí, pero no recuerdo quién es, así que... Es muy guapo, es muy guapo, cariño, muy guapo. Mira, están unos tíos que se llama... No me acuerdo. Chiara Ferragni. Aquí la tenemos... Ah, esto la vimos a Naomi Campbell, divina, espectacular. Naomi, qué cambiada. Naomi, súper cambiada. Esto es en el desfile de Dior a Chiara Ferragni. Estos desfiles fueron un poco así como más elegantes y clásicas. Después tenemos las que son súper rompedoras. Oye, vaya fotografías hace tu amigo, por cierto. Sí, gracias, Ángel. Además es bilbaíno, es de aquí, del País Vasco. Es de la agencia, por cierto, me está informando Lucía Marzo de la suya. Ah, tengo el honor de representarle, con lo cual... Es un talento. Bueno, bueno, bueno. Oye, qué fotografías más bonitas. Además, hay que decir que los fotógrafos están a pie de calle, esperando que vayan llegando los invitados, y hacía realmente muchísimo frío y llevaba. Ah, está de aquí. Natia Vascal. Me encantó, porque combinaba... Vamos a parar un segundo. ...de tartán, el rojo, con uno más verde, con zapatillas. Iba súper moderna. Oye, yo tengo una manta que es igual. Pues ya sabes qué ponerte. ¿En serio? Una manta Natia Vascal, o sea que la vistes, qué maravilla. Genial. Más complementos, complementos especiales, ¿no? Mangas diferentes. Claro, los accesorios fueron un poco los grandes protagonistas. Accesorios, vemos los logos que te decía, los zapatos, los bolsos, un poco para mostrar toda la nueva temporada. Este es el nuevo bolso de Dior, que lo llevaban todas. Un poco para jugar también, sandalias en pleno invierno. Eso me encantó, muchas mujeres de sandalias divinas. Los hombres con zapatillas. Bueno, un poco de todo había. Botines. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablábamos de que se iban a usar los distintos tacones? Y viene toda la tendencia en los tacones. Con formas. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos esto, la logomanía. Valentino. Valentino, en tanto en la cazadora como en los pantalones. En todo, en todo. Los complementos han sido los estrellas. Sí, sí, a mí me gustó. Las zapatillas siguen siendo protagonistas, por lo que podemos observar, sobre todo en hombres, como veíamos antes también, que iban como muy bien vestidos, con sus abrigos superhelantes, y luego esto, y recuerda, y los vaqueros. Y los vaqueros. No podemos olvidarnos de los vaqueros. No, no podemos olvidarnos de los vaqueros. Va a ser la semana de Madrid, la Mercedes Fashion Week, va a ser tan importante o va a ser parecida. Vamos a ver las primeras tendencias que hemos visto en París. Bueno, va cambiando. Cada uno tiene su público. Y sí es verdad que París, tanto París como Miran, son como muy rompedoras. Son Fashion Weeks donde los asistentes van con todo y reciben mucha gente internacional. En los desfiles prácticamente eran todas personas de Norteamérica, del resto de Europa, mucha gente de Asia, además compradores, que son los que van a la Fashion Week, a los showrooms, para mirar, comprar la nueva colección y llevarlo para casa. Gente con panoja. Un poquito, un poquito. ¿Sabe lo que te digo, Loisa? Que a mí no me van a ver allí. Que yo no puedo, no puedo comprarme esas cosas tan caras. A mí sí, pero déjame... A ti, Loisa. Atención. Sí, porque esta semana de la Fashion Week fue muy especial. Quise apostar por el diseño vasco para mostrarlo. Este abrigo de Victoria Ortega, que es una diseñadora muy noble de aquí, de Guipúzcoa, miren lo que es, causó furor. Todo el mundo me sacaba fotos. Yo le decía, es una diseñadora vasca, es una diseñadora vasca. Así que muchísimas gracias. También a Yolanda García, que llevamos el conjunto del video, una diseñadora de Saraus. Así que, vasco for sport. Muy bien, Eloisa Patates, qué rica estoy. Enhorabuena, Soriona, con ese pedazo de trabajo que has hecho. Hasta la semana que viene. Que hayas disfrutado. Un abrazo muy fuerte, Eloisa.